Ocurre que un día antes, el día de antes de ayer, pasando circunstancialmente de paseo con una perrita por ahí, por el centro de zoonosis, entramos nosotros a hacerle un control a la perra. Donde ellos lo revisan, los veterinarios lo revisan y dicen que está todo bien, pero como es perra, habría que castrarle, porque ya tiene 6 años la perra y condiciones de salud está bien, pero que es necesario castrarle porque si no cuando entra en celos lo produce alguna infección y que era importante castrarle. Nosotros convencidos que había que castrarle, bueno al otro día lo llevamos, al otro día en la mañana llegamos ahí y dice sí, hay que castrarle, entra al quirófano y le colocan la inyección, o sea en este caso la anestesia. En cuanto le colocan la anestesia, a los minutos la perrita muere. La perrita muere y después ellos salen diciendo, primero se disculpan, el que le colocó la inyección, el doctor Cosme, Cosme el apellido, no recuerdo en este momento, Flores, Cosme Flores, es el que le coloca la inyección y a los minutos no más muere la perrita y sale y se disculpa ante mi señora que estaba ahí, se disculpa y le dice, bueno que cometimos un error, que disculpe, y bueno mi señora se altera y imagínense en esa situación de que se muere una perrita en ese momento, empezamos a insultarle, ya capaz que no es correcto insultar, pero hay que estar en ese momento. Sí, sí, yo reconozco que le insulté al médico. ¿Por el momento? Claro, por el momento, supongo que, no sé si a alguien le pasa eso, por más buen educado que sea la persona, seguramente le va a salir una mala palabra, que yo reconozco que le dije muchas cosas feas. ¿Y cuál fue la reacción de Flores? En ese momento, por eso primero decía que no, que disculpe, que se lo fue la mano, y después ya el otro veterinario, muy alterado, mal educado, en vez de tener sentido de contención, contener a la familia, empezó a agredirme, que me retire, que soy mal educado, que me vaya, y que la perra estaba enferma, que la perra murió de un paro cardiorrespiratorio, y ya empezaron a cambiar el discurso, que primero se disculpaban por la anestesia, y después ya empezaba a cambiar el discurso, a decir que no, que la perra estaba enferma, que tenía problemas en el corazón. El doctor que le insultó a usted, también es de apellido Flores. También es de apellido Flores. Ese es un total mal educado, porque no puede tratar así. Yo no quiero que me trate lo mejor que sea, pero que se vea en la situación en la que estamos nosotros, cuando una perrita que está acostumbrada, que nosotros seis años tenía la perra, y se muere, más que muere, lo matan. Para mí ellos lo mataron. Y bueno, después no me quisieron dar ninguna constancia, ningún certificado, y ahí fue cuando yo me enojé más todavía. Que sí, que me tienen que dar. Y me tienen que dar. Bueno, ahí el otro Flores, el que no le hizo la operación, no, el otro Flores, llama el alterado, el mal educado, que falta mucho de profesionalismo, llama a la policía, llama a la policía, bueno, que quería que me metan preso, por lo que yo estaba alterado. Y bueno, hasta que sí. Yo seguía insistiendo en que me den un certificado, una constancia de cómo murió la perra. Y sí, aceptan, me dan una constancia donde dice que murió por paro cardiorrespiratorio. Pero primero decía uno de los doctores que habían cometido un error. Apenas ocurrió el caso, sí, se disculpó. Es más, yo creo que hay que reconocer al médico Cosme la valentía que tiene de disculparse, agachar la cabeza. Sí, yo lo he visto, él agachaba la cabeza, se disculpaba y decía que, perdón, me mandé una macana. Y bueno, ese fue Cosme, ¿no? El que hizo. Y el otro es muy alterado. El otro es muy alterado, ¿no? Me quería retirar, retirarte hasta que llamó a la policía. ¿Sabe de otros casos? Bueno, yo por comentario que estaba había gente ahí, dicen, ¿sabe qué? No es el primer caso. Esto no es el primer caso que están... Para mí los mataron. Para mí, ahora ellos podrán decir, no sé, podrán sacar términos científicos, explicaciones burdas ahí. Para mí la perrita entró sana, sana, y a los minutos lo mataron. Ellos para mí lo mataron. ¿Existen las vías para hacer una denuncia al respecto? Y en eso estoy, porque nunca había estado en una situación así, así que en eso estoy, de tratar de hacer primeramente una denuncia y después, bueno, presentar esos papeles a un abogado y que siga las vías, ¿no? Y también me voy a asesorar para ver quiénes son sus jefes mayores o a qué institución pertenecen y de esa manera presentar todos los papeles para que vean qué van a hacer sobre todo con el médico Flores, no el que cosme, sino el otro, que no sé el nombre, la verdad, por la mala atención que tiene hacia las personas. Llegó a decirme, bueno, no es un ser humano, es un animal, ¿qué te hace? ¿Cómo puede decir una cosa así? No es un ser humano, es un animal, bueno, calmate. No, no, no es así. Así que, bueno, yo voy a seguir haciendo los trámites a ver hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Usted piensa que esos dos médicos veterinarios no tienen que estar trabajando en el centro? Pero lógico, ¿cómo pueden estar trabajando dos médicos? Así que, ¿dónde vos metes un animal, un animalito sano? Lo metes a los tres, cuatro minutos, te lo entregan muerto. Falta de profesionalismo, no tienen idea en lo que están haciendo o con quién están tratando. Para que me diga, quédate tranquilo, no es un ser humano, es un animal. ¿Y cómo les impactó la muerte de su mascota en la familia? Ese es el problema, ese es el problema, porque ellos no ven, ellos no ven, la perrita tiene seis años, seis años en la casa, cómo lo criamos, no quiero explicar todo eso, pero lo que está causando en este momento a la familia es terrible, es terrible. Ellos dicen, no es un ser humano, es un animal, pero no, no es así. Está causando psicológicamente un daño muy terrible en la familia. Usted como vecino quiere advertir a toda la comunidad que tengan demasiado cuidado. Que tengan demasiado cuidado al llevar a estas personas, porque no sé, habría que hacer también un estudio para ver si tienen título, de dónde han trabajado, si alguna vez hicieron algunas operaciones, o están haciendo práctica acá. Hay que hacer todos los estudios, así que yo llamo y alerto a los vecinos cuando lleven un animal a esos dos veterinarios, que tengan mucho cuidado. ¡No es un animal! ¡No es un animal! Gracias.